Valoremos nuestra identidad, cuidemos nuestro patrimonio. ¿Sabés qué es el tráfico ilícito? El tráfico ilícito se produce cuando bienes artísticos, arqueológicos, paleontológicos y documentos son sustraídos y extraídos de su contexto, de su lugar de origen. ¿Sabés que hay leyes que protegen nuestro patrimonio? La Ley Provincial 2184-96, la Ley Nacional 25.743 y la Ley 2.213, que apunta a la protección y conservación de la espeleología. ¿Por qué el tráfico ilícito es considerado un delito? Porque atenta contra la identidad y la memoria colectiva de las naciones. Al mismo tiempo, perjudica el conocimiento histórico y científico de la humanidad en su conjunto. El comercio ilícito de los bienes paleontológicos y arqueológicos, a través del tráfico ilícito internacional y nacional, tienen graves efectos en el patrimonio cultural provincial. Entre los bienes más hallados se encuentran fósiles de dinosaurios, flechas y vasijas. ¿Sabés qué tenés que hacer ante un hallazgo? Ante un hallazgo casual, realizar la denuncia a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la provincia de Enlauquén. Es importante no tocar ni trasladar los objetos hallados. Para realizar denuncias, podés dirigirte a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, en vuelta de Obligado 50 de la ciudad de Neuquén. O llamar al teléfono 299-447-65267. Contactarte por e-mail a lucha.tráfico.ilícito.nqn.gmail.com espeleología.nqn.gmail.com patrimonioculturalprovincial.gmail.com o arqueologianeuquén.gmail.com Valoremos nuestra identidad. Cuidemos nuestro patrimonio. Gracias por ver el video.